Tres consejos si acabas de llegar a los Estados Unidos Número uno, enfócate en ti Los Estados Unidos sí es el país de las apariencias Y con el uso de las redes sociales es muy fácil volverse adicto a seguir la vida de otras personas Y caer en la falsa creencia de que lo que vemos en Instagram es la realidad Cuando en realidad lo que vemos es una imagen producida por esa persona para el mundo Recuerda que está bien ser diferente Es eso lo que hace hermoso al país de la libertad Porque ellos se vistan así, tú no tienes que vestirte así Porque ellos manejan X carro, tú no tienes que hacerlo Tú no tienes que ser como nadie Eres libre, así que sé tú mismo Recuerda esto, nadie puede competir contigo siendo tú Número dos, supérate y edúcate La educación no solamente se encuentra en la escuela En este país, como dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve Así que abre tus ojos a través de la educación Aprende, aplica lo que aprendiste Y verás como tu mundo se hace instantáneamente más grande Recuerda, no se puede lograr un éxito grande teniendo un mundo pequeño Y número uno, trabaja duro pero inteligente El trabajo duro es muy importante Y aunque la mayoría de las personas allá afuera te dicen que trabajan duro Te dicen que trabajan duro porque así lo creen Esto no es cierto Personas efectivas y trabajadoras Hoy en día hay pocas Así que vuélvete una de ellas Alguien que traza una meta, pone manos al asunto Y hace lo que dijo que iba a hacer ¿Quieres que te dé un reto difícil? Sé quien tú dices ser y verás como tu vida cambia Únete a True Finance Academy hoy Comienza a aprender más de crédito, finanzas personales y negocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!